Don Iñaki, buenas noches. Felipe Castro de FUTV. Don Iñaki, ¿cuánto le preocupa que su equipo perdió la fortaleza que normalmente había tenido que era golpear primero en este tipo de series? ¿Y cuánto le preocupa que además el Zapriza tiene un poco más de cinco meses de no ganar un partido de visita y ahora tendrá que hacerlo para poder luchar por el título? Buenas noches. Bueno, yo creo que tenemos que apelar a una frase que es historia de este club. No se repartan nada. Estamos vivos. Es un partido en el que nosotros conocemos al rival, conocemos el contexto. Hace poco estuvimos allí y sabemos qué tipo de partido vamos a tener. Yo creo que las finales, está claro que se ganan, nos quedan 90 minutos todavía. Y yo, la verdad que en cómo percibo al equipo y lo que le he visto al equipo allí hacer, yo soy optimista. Don Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Castillo, estamos en vivo para Tretica Radio. Dos consultas, Don Iñaki. La primera, ¿les sorprendió en algo el cambio que hizo el herediano de formación, de táctica, de cómo jugó el día de hoy, de la línea de tres, por ejemplo? No sé, ¿está la primera? Línea de tres o de cinco, ¿no? Sí, sí, sí. Línea de tres o línea de cinco, sí, correcto. Y la segunda, dos cambios nada más. Y en el banquillo solo tenía dos jugadores de características ofensivas. ¿Les está haciendo falta estas armas por lesiones, por las características del equipo, los jugadores que no están, el tener más variantes? Línea de tres. Sinceramente no me sorprendió nada, herediano. Sabíamos que iba a jugar con línea de cinco. La duda era si jugarían con tres y dos o dos, dos y uno. Sabíamos el tipo de partido que nos iban a plantear. Por momentos, ellos lo han hecho bien, han hecho lo que querían hacer para el partido. Ha sido una masterclass de no jugar a fútbol. Y a partir de ahí, lo que el equipo ha tratado es de crecer. Por momentos, sobre todo, ya en la primera parte, hemos sido dominadores. Éramos los que estábamos haciendo daño. Ellos ya no llegaban a la presión. Sí que nos ha faltado pisar, yo creo, el área con más gente, con más efectivos, con más determinación. Y sobre lo que comentas, bueno, era un partido en el que tú vas perdiendo. Tratas de meter variantes a nivel de estructura y, sobre todo, a nivel ofensivo. Y es lo que hemos hecho. No hay ningún tipo de excusa. Hemos hecho lo que podíamos hacer. Y trataremos, sobre todo, de hacerlo mucho mejor en herediano. Don Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches. Anthony Porras en vivo en Colombia. Don Iñaki, hoy pasó varias veces que ustedes intentaban pisar al rival y el herediano tenía seis, siete o hasta ocho jugadores. Uno diría que probablemente habrá escenarios en donde el domingo puede suceder algo similar. ¿Qué hacer para romper ese bloque? ¿Cómo hacer para entrarle a esa muralla que tiene el rival y que hoy lo demostró? Don Iñaki, y seguido haciendo hincapié también a lo que te decía Felipe, el equipo tiene casi cinco meses de no ganar afuera. Claro, esto involucra a otros entrenadores, no solo a usted. ¿Pero por qué siente que le cuesta tanto a sus jugadores cuando no juegan en el estadio de El Zapriza? Bueno, lo más fácil en el fútbol es defenderse y defenderse con un bloque de ocho o de nueve jugadores. Le cuesta hasta a los mejores equipos del mundo, ¿vale? Lógicamente nos puede costar a nosotros. Nosotros sabíamos que teníamos que tener paciencia, sabíamos que teníamos que circular el balón y sabíamos que teníamos que ir a los espacios. Por momentos lo hemos hecho y por momentos no. Cuando vas a los espacios, de alguna manera, tú modificas las estructuras del equipo rival, se producen desajustes, se producen situaciones en las que tú tienes ventaja. Nos ha costado encontrarlas porque Herediano, su labor defensiva, la verdad que lo ha hecho bien. Es así y hay que reconocerlo. A partir de ahí, si me dices por qué el equipo no gana fuera de casa, para mí es algo que puede ser como un virus que está ahí. Lo que hay que hacer es estirparlo y eliminarlo. Mejor oportunidad, mejor oportunidad que la que tenemos este domingo, jugándonos una final, un campeonato. El marco es precioso para poder demostrarnos y demostrar a Costa Rica que somos un equipo que va a tratar de ganar esa final en el campo de Herediano. Buenas, don Iñaki. André y Aguilar en vivo para Monumental. Quería saber cuál es, a falta de un partido, la realidad de Mariano Torres. Si se puede ilusionar el sapricismo con una posibilidad, una convocatoria de Mariano para el domingo a menos de 72 horas. Y el caso de Carlos Villegas. ¿Ustedes ya se han hecho la idea de que con Mariano no cuentan para el cierre? Con Mariano y con Carlos es que es el día a día, son las sensaciones, son los controles que hacemos a nivel de ultrasonidos, a nivel de ecografías. Eso es un poco lo que nos va a dar la opción de que estén y sobre todo cómo se sienten ellos. Ellos han demostrado ser responsables con el equipo, porque al final un jugador que no está al 100% en un partido del nivel que hemos tenido hoy es muy complicado. Entonces, bueno, vamos a valorar si dan ese pasito adelante y si lo dan, pues estarán con nosotros. Profesor Iñangui, buenas noches. Adrián Margoza, de Deportes El Cazador, de Radio Nacional 101.5. En el primer tiempo me pareció que usted no estaba a gusto con lo que hacía el equipo. Se veía de la parte de Río donde estábamos nosotros. Mejoró el equipo en la segunda parte. ¿Cómo tener a ese equipo esa prisa con lo que usted ha venido demostrando en el torneo y que por algo están en la gran final y poder corregir eso, pese a que no tiene figuras como Torres, que ha sido algo muy importante para el equipo? Gracias. Empezamos excesivamente directos, y directos es que atacábamos por una banda y no éramos capaces de dar la vuelta. De esa manera te metías en la emboscada que de alguna manera planteaba Herediano. Pero pronto, yo creo, al cuarto de hora ya empezamos a encontrar los espacios, sobre todo los hombres libres dentro. Y cuando nuestro equipo circula y cuando nuestro equipo va al espacio es un equipo peligroso. Es un equipo que hace daño. Yo creo que la primera parte hemos acabado a ese ritmo que nosotros pretendíamos. Y la segunda parte hemos tratado de ajustar el equipo en un momento, dándole más amplitud con Pemberton por fuera y metiendo a Margui en ángulo dentro. La clave del partido es, bueno, ha habido momentos en que nosotros lo hemos hecho bien, pero es que Herediano se ha defendido con orden y lo ha hecho bien. Necesitamos ser un equipo todavía muchísimo más incisivo, muchísimo más presente en área, muchísimo más determinado para tratar de meterle en problemas a Herediano. De Zoom, Diego Bando de Canal 8. Buenas noches, don Iñaki, a todos los colegas. Diego Bando de Canal 8, Multimedios. Ya a usted le tocó jugar un partido en el Collilla Fonseca y lo perdió contra el mismo Herediano, uno por cero. A veces se habla mucho de un mito del Zapisa jugando en este tipo de estadios, de este tipo de canchas, y quisiera preguntarle si usted lo ve así. ¿Afecta que sea la cancha sintética? ¿Afecta que el estadio sea más pequeño? No sé, que el ambiente sea un poco diferente. ¿Jugar en el Collilla se le complica realmente a esa prisa o puede ser algo meramente mental? El campo es de hierba artificial, no es como el de hierba, pero como os he comentado siempre, es que no hay excusa. Es un once contra once, hay un balón, y lo que falta y lo que tenemos que buscar es el juego. El juego para ser competitivos en ese campo y, sobre todo, lo primero, tratar de empatar la eliminatoria y, a partir de ahí, poder crecer y que Herediano, lógicamente, sienta dudas estando en su campo. Entonces, no sé, mi sensación es que tenemos un equipo que se va a levantar, que es un equipo con mucha experiencia, y hay algo muy importante. Es un equipo que lo ha hecho muchas más veces. Muchas más veces ha tenido situaciones adversas y ha sacado los partidos adelante en estas situaciones. Y ahí no vale que si fuera de casa, que si no sé qué. Ahí es once contra once en ese estadio y el que sea mejor se llevará el título. Javier Carvajal de hoy en el deporte. Buenas noches, don Iñaki. Le habla Javier Carvajal de hoy en el deporte. Me gustaría consultarle. Hoy el Deportivo Zaprisa tuvo muy poca profundidad por esa banda izquierda. ¿Considera usted que con la ausencia de Carlos Villegas se evidenció tal vez que la plantilla del Zaprisa está corta en esa posición? ¿Se queda corta? ¿Y qué considera usted que dejaron de hacer hoy en el partido para haber perdido el resultado? Muchas gracias. Nosotros sabíamos que Herediano iba a jugarnos así. Era lógico después de lo que pasó. Es una estructura que al profesor de Herediano le gusta muchísimo. Y lo que buscábamos precisamente era otro tipo de variantes, otro tipo de situaciones. Encontrar a Marvin Angulo a pie cambiado para tratar de buscar esos pases, alguno ha habido, que hiciesen daño a esa defensa de cinco, de siete, de ocho, de nueve jugadores. A veces se ha dado, otras veces no se ha dado. Lo que nosotros necesitamos es sobre todo creer, creer en lo que hacemos, tener el plan de partido claro. Y luego hemos buscado otra alternativa, como ha sido tratar de dar más amplitud al campo, tratar de que Pemberton percutiese en el uno contra uno y buscar, sobre todo ya en esos minutos también más finales, en los que los equipos tampoco están tan frescos, ese manejo del uno contra uno y tratando de marcar diferencias. Luis Montero, de Triunfo Deportivo. Pasamos con la última pregunta de Felipe Casas. Don Iñaki, ¿siente que de aquí al domingo, y por lo que mostró también el rival, que se lleva tres puntos y que podría optar incluso por lo mismo de hoy, el próximo domingo, ¿deben variar ustedes algunas situaciones tácticas, no tanto de hombres, sino de estrategia en la cancha? Vamos a valorar todas las opciones, sabiendo que necesitamos empatar ese partido, lo primero, sabiendo que Herediano en su cancha es un equipo muy complicado, sobre todo en las acciones de pelota parada, porque lo sufrimos. A partir de ahí, contrarrestando eso, es mi equipo, somos nosotros. Y ante eso, yo creo que vamos a buscar soluciones para ser un equipo todavía más determinado, un equipo que vaya a por esa final, porque bueno, ya solo quedan 90 minutos. Sí que es verdad que Herediano nos ha ganado hoy y lógicamente estará celebrando ese posible campeonato. Yo creo que es una ventaja que nosotros tenemos y que tenemos que aprovecharla. Finalizamos la conferencia. Muchas gracias.